El agua es un derecho, pero hoy parece un privilegio. Y es que Huacán abusó de la confianza que le dimos, realizando cobros excesivos y haciendo suspensiones de servicios de manera ilegal. Esto tiene que parar. Pero no basta con cambiar de empresa. Para evitar que se sigan cometiendo abusos, vamos a crear una comisión reguladora que fije tarifas por zonas, para que los que tienen menos, paguen menos. Y que además sean una autoridad donde podamos denunciar abusos. No vamos a permitir que se sigan aprovechando de tu familia. Con tu ayuda, vamos a recuperar la tranquilidad de Playa del Carmen. Chanito Toledo, candidato a diputado Playa del Carmen. Movimiento Ciudadano